La Oficina Nacional de Meteorología pronostica la ocurrencia de aguaceros desde este martes y hasta el fin de semana provocados por un campo nuboso dejado por la tormenta tropical Sandy. Juan Reyes desde las oficinas de UNAMED nos tiene los detalles. Adelante Juan, buenos días. Gracias, buenos días. Estamos aquí en la Oficina Nacional de Meteorología donde el preditor Bolívar Ledesma no dará un detalle pormenorizado sobre la situación de las lluvias y el seguimiento que da esta oficina a la tormenta tropical Sandy. Bolívar, ¿cuáles son las condiciones del tiempo en la actualidad? Sí, como bien explica, en la mañana de ayer se desarrolló la depresión tropical número 18 de la temporada. Igualmente, un poco más tarde se desarrolló también la depresión tropical número 19, pero la número 19 está al noreste de las islas de Sotavento, o sea, las Antillas Menores. En cambio, lo que fue la depresión tropical número 18 es lo que es ahora la tormenta tropical Sandy. Que en horas de la tarde se convirtió en una tormenta tropical y en este momento tiene unos 75 kilómetros por hora y se ubica alrededor de 500 o 525 kilómetros al sur suroeste de Quinton, Jamaica. Todo está preparado para que esta actividad, esta tormenta tropical genere aguaceros de importancia que pueden llegar a 150 y hasta 200 milímetros principalmente hacia la parte sur suroeste de nuestro territorio. En ese sentido, en el transcurso del día de hoy, muy posible esta oficina de pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología estará emitiendo ya lo que son alertas y avisos contra inundaciones, así como deslizamiento de tierra para toda la zona de alto riego de nuestro país. Ya que el campo nuboso asociado a la tormenta tropical Sandy es bastante amplio y todos los modelos de precipitaciones indican que a partir de esta noche ese centro nuboso, esa actividad de aguaceros estará entrando en nuestro territorio. Por eso, como les decía, en el transcurso del día de hoy ya estaremos emitiendo avisos y alertas contra inundaciones. Es lo más importante asociado a este sistema tropical ya que hasta el momento no estamos ni siquiera dentro del cono de acción de viento de lo que es la tormenta. Se espera que va a pasar próximo a la parte oriental de Cuba. Sin embargo, como usted comentó, el campo nuboso sí, o sea, la precipitación es asociada al mismo y estará lloviendo desde esta noche y posiblemente hasta el fin de semana. Bueno, ahí ya hemos escuchado todo el detalle pormenorizado sobre el estado del tiempo de parte del predictor Bolívar Ledesma de la Oficina Nacional de Meteorología. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo al Centro de Noticias.